Orgullo, orgullo por estas jugadoras, por el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que han hecho por la temporada y esa satisfacción porque han tenido siempre las heridas en el trabajo, las heridas en el poder de toda la temporada. Ha sido un partido muy difícil, ha sido un grandísimo rival, como lo han demostrado. La suerte también siempre que falta en ese tipo de partidos. Pero el equipo ha estado, como habíamos planteado, muy sólido en defensa. Sabíamos que en el área nos llevaron a meter muchos valores y que teníamos que ser fuertes, solo un granos anelanzador nos han metido. Y luego hemos tenido esa cuesta ahí arriba de jugar ahora con tres para intentar montar los ataques, para intentar tener nuestras opciones. Nos ha costado, ha sufrido el equipo, pero es porque tiene nines. Es que cuando se pone en el luto, trabaja, trabaja, trabaja. Y lo demás, pues ha tenido, se ha acertado, en los dos goles. Entonces, felicitar a la rival por el grandísimo partido que ha hecho. Y yo creo que eso sí cabe, podría dar más valor a la victoria posible. La verdad es que en Descaso tenía dudas. En Descaso es cuando más nos ha saltado unas dudas, sobre todo por el aspecto condicional. El arquitecto tenía mucha pegada en el barquillo. Y nosotros estábamos en el marx con las ausencias de Mike y Richaso, todas las importantes. Hemos estado ahí hasta el último instante dudando si meter o no meter el tasco. Pero el último cambio, hemos dicho, no lo podemos cambiar los calles. Porque hay que buscar la alternativa ahí con cara arriba. Y si podemos, metió el segundo. Porque este equipo, cuando se pone a defender y cuando se pone mucho el trabajo, no es fácil de batir y así lo han demostrado. Nos ha faltado, quizás, un poquito más de frescura, un poquito más de poder hacer algo más del año arriba. Pero, bueno, para darles estánticos casi como que felicitarles, porque han hecho un grandísimo trabajo, un grandísimo esfuerzo. Y yo creo que se merecía este premio por todo el trabajo de la República. Es un mérito de todos, de todos. Pero no solamente ya desde hoy, desde todo ese empujo que tuvimos en los partidos de la Nureta, ese aumento de público que hemos ido teniendo en 10 a cada vez más, ese sentirse dadas, las jugadoras atropadas. Ese trabajo también que se ha hecho por parte de gente importante en el cuerpo técnico, también en el momento del psicólogo, también en ese aspecto emocional, que es muy importante. El equipo se ha ido muy entero, con mucha confianza. A pesar de todo lo vivido durante estos últimos 10-15 días, de entrevistas, de reportajes, de... pues que muchas veces se ha extendido un poquito, pero hay que felicitarle yo también por ese gran trabajo que ha hecho, porque ya han salido yo la sensación que tenía, lo que me traía en las ruedas de esas, que las veía muy tranquilas, muy conocidas, que ellas creían lo que podía. Y yo creo que eso ha sido fundamental. Si hay que tener en cuenta, es la partida más pobre de la categoría, que es un equipo todavía con mucho futuro. Y luego en Chile, en el Terán, ha estado una rata, ha hecho un partido fantástico, espléndido. Y bueno, pues eso, al final, es un equipo que está creciendo, que está progresando, que tiene muchas ganas de atender. En eso me demandan los accesos de idea de los exigentes que son, que me demandan el entrenamiento cada semana, cada tratamiento de partidos, siempre quieren más, quieren más, quieren aprender, tienen ambiciones, eso es fundamental. Y bueno, ojalá, ojalá sea un comienzo de, pues una trayectoria muy bonita para todos ellos. Aquí yo lo viví de cenagrada, hoy me ha tocado vivirlo desde abajo. ¡Puah, es espectacular, es espectacular! Es espectacular, mira que yo solo ser tranquilo, ¿eh? Y ya al pasar a la semifinal, me tienes el tono ronquillo y yo te vivo. Mira, me ha pulido, me ha pulido. No lo sé, pero cualquier cosa va a ser fantástica. Ya solo el hecho de estar juntas y estar festejándolo y disfrutándolo ya. Es algo que nos habíamos planteado, nada de disfrutar. Hoy solo valía ganar, ganar, ganar. El disfrute tenía que venir después, y ahora es cuando lo vamos a tener. Y como ven, lo vamos a improvisar. No había nada que parar. Como salga, iba a ser fantástico, seguro. Porque lo más importante ya lo hemos hecho, que es conseguir algo. Conseguir algo. Yo creo que es un punto y seguido. Hay que darle valor, mucho valor, a la trayectoria de todas las jugadoras. Desde el comienzo de la sección del fútbol femenino en la real. Del apoyo que han tenido por parte del club. En algunos momentos, pues, todos siempre somos ambiciosos y nos podemos quejar. Podemos demandar un poquito más de apoyo. Pero no, hay que darle ese valor al club. Ese apoyo, ese esfuerzo que hace. Porque el fútbol femenino vaya cogiendo cada vez más alta. A ver si conseguimos, entre todos, que el fútbol femenino también sea autosuficiente. Porque eso todavía le dará muchísimo más valor al fútbol femenino. Y, como te decía, acción es un punto y seguido. Que el equipo siga creciendo. Ahora mismo, entre todos, tenemos que remar y tenemos que esforzar y conseguir que la ICADI se quede con nosotros. Es nuestro estandarte. Es muy importante. Además, hoy ha conseguido el mundo de la victoria. Entre todos, tenemos que conseguir que la ICADI se quede, que apueste por este proyecto. Para que siga creciendo con ella en la cabeza. Con todas las demás, por supuesto. Pero la ICADI para vosotras también es muy importante. Bueno, lo cierto es que ya comentamos en la premia del partido de liga. Que ya se íbamos a jugar en el año. O sea, no íbamos a hacer nada de lo que estábamos planteando, trabajando de cara al final. Eso sí que era un poco complicado, porque durante la semana acabamos trabajando unas cosas y el domingo vamos a otra. Y la verdad es que, bueno, pues no se ha salido bien. Pero también a veces hace falta esa pizca de suerte. O nos ha salido bien o que podía haber salido mal y que eso hubiéramos dicho, hubiera sido un desastre. Pero ella sabía que hoy íbamos a jugar a otra cosa. Y estaban convencidas. Y sabía que el domingo tocaba la equipada. Esos son los aspectos. También, como he mencionado antes, ¿no? Pues eso, desde todo el cuerpo técnico, desde el grupo, de todo lo que les ha transmitido al equipo, de sus experiencias, de sus vivencias, de los consejos que les ha dado, que les han ayudado mucho desde el trabajo fantástico de Iker, la ocupación física, de trabajar muy bien durante la semana para que el equipo llegara en una situación óptima, desde el cuerpo médico, que ha hecho todo el esfuerzo, todo lo posible, que por fichazo pudiera llegar a hacer que Maggi pudiera estar en el partido. Al final no ha sido posible. Bueno, nos hemos atrevido a correr ese riesgo. Pero ese trabajo que han hecho. Y bueno, pues eso, Ander, el trabajo que lleva haciendo años con las porteras en el club. Hoy el premio para Zoom. Y por detrás ese gran trabajo que Ander está haciendo con las porteras. Yo, como he comentado antes, en lo emocional, nos he ayudado para que el equipo, digamos, se quitara al principio de semana, todos esos temores, todos esos miedos, todas esas preocupaciones. Descargarlo, quitarlo todo de encima. Nos ha ayudado un montón. Y luego, a partir de ahí, a centrarnos en lo que teníamos que hacer. Queríamos ganar, pero lo importante es cómo conseguirlo. Y, yo digo, a finales, Eners, también, en ese trabajo que me ha hecho durante toda la semana de análisis del partido que fuimos el otro día, en la zona de formación que teníamos antes, las horas que hemos detido ahí de trabajo, de vídeo, de sesiones con ellas, como digo, es un trabajo de mucha gente que está ahí en la sombra. De Jardín y de todos los demás, que bueno, para todos muchísimas gracias. Porque, sin su esfuerzo, sin su trabajo, además de lo que aprenden a los futbolistas, esto no hubiera sido posible. Pero, para mí, las satisfacciones del día a día, verlas, verlas, cómo están implicadas, cómo quieren más, cómo demandan. Oye, Mister, que hoy es estado estistado, que mañana no puede ser así. Para mí, esa es la mayor satisfacción. Verlas ahí, escondentas, verlas ahí, antes del partido, que estaban tranquilas, cómo estaban concentradas, cómo estaban convencidas de que iban a poder con el Atlético. Pero, para mí, la verdad es que eso, sí que esto tiene repercusión, o para Ernesto, la tecnología. Pero, de verdad, creo que el otro me lo llevo dentro y eso es lo que dice.